Los Herederos de la Tierra es una serie de televisión española, basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones, producida por A3 Media, Televisión de Cataluña y Netflix en colaboración con Diagonal TV. Está protagonizada por John González, Michele Llenar, Elena Rivera, Rodolfo Sancho y Aria Bedmar, entre otros. La serie está compuesta por una única temporada de ocho episodios de menos de una hora de duración. Su estreno tuvo lugar el 15 de abril de 2022 en Netflix. Un año más tarde, la serie será relanzada en Antena 3 y TV3 gracias al acuerdo alcanzado con Netflix. Trama Los Herederos de la Tierra nos traslada a la Barcelona Tardo Medieval del año 1387 y narra la historia de Hugo York, un muchacho de 12 años que pasa la mayor parte de su tiempo en las calles. Su día también transcurre en las atarazanas y su sueño es convertirse en un artesano constructor de barcos, aunque su destino es incierto. La vida de Hugo no es fácil, es un chico muy solitario y su madre se ve obligada a alejarse de él, pero cuenta con el apoyo y la protección de un respetado anciano, Arnau Estanyol. Elenco John González como Hugo York, Rodolfo Sancho como Bernat Estanyol, Mercedes León como Barcha, Javier Iglesias como Barahaca, Elena Rivera como Caterina York, David Solans como Hugo York joven, Aria Bedmar como Merce, Jesús Carroza como Gerao, Joan Carles Vestar como Cubero de Siries, Pere Arquillue como Roger Puch, Manel Sanz como Mateo, Pedro Casablanck como Galcerán de Storrent, Natalia Sánchez como Marta de Storrent, María Rodríguez Soto como Regina, Gabriela Andrada como Dolca, Anna Moliner como Margarida Puch, Cristian Keine como Mateo, Arturo Sancho como Bernat Estanyol joven, Aitor Luna como Arnau Estanyol, Michele Yenar como Mar Estanyol, Fernando Albizu, Manuel Gancedo, Juli Fabregas Producción El 22 de mayo del 2020, A3 Media y Netflix, anunciaron que estaban llegando a un acuerdo para la producción de la segunda parte de la Catedral del Mar. La segunda parte narraría las vivencias de Hugo York que se recogen en la novela homónima de Los Herederos de la Tierra.